Viene para toda la bandera, cubriamera, zona entera Vamos a bailar a que se arme la rueda Porque no queremos ver a nadie sentado, a nadie parado Para el sonido rino, sonido rino que ya sea presente Ándale bocho, ya está bailando el bocho Aviéntate el paso de la patadita mi bocho Aviéntate la patadita mi bocho La patadita Ya llegamos Venga ese sabor Para allá, para acá, para allá, para acá Mira nomás ¡Qué sabor! Abelito Pérez El Faramañoso El Internacional Faramañoso ¡Sí señor! El Paso del Caballito Pérez El Paso del Caballito Pérez ¡Échale papá! ¡Échale papá! ¡Échale papá! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Ya llegamos! ¡Ándale Fercho! Échese las tres, mi Fercho Ahí viene Fercho, la voz y sonido pirata Écha de papá ¡Qué bonita, chula cumbia! Vamos a bailar Como dice Todos, todos, todos Todos a bailar, todos a gozar Son a la cumbia De las palomitas Voy con las cámaras sonideras Del lobo sonidero Puro chiquicha Puro chiquicha Puro chiquicha, chiquicha, chiquicha ¡Ajá! Que suena la cumbia Nintendo Arrimos de Fercho Gómez La voz Y arrimos de Abelito Pérez ¡Ajá! Suena la cumbia, mi mocho ¡Ah, César! ¡Pinche César! Todas las cámaras sales Uno, dos y tres ¡Es el César! ¡Otra vez! ¡Ajá! Suena el Nintendo Sonido un fara pañoso ¡San! 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 ¡ ¡Ascarado compadre! ¡Ya llegó el sonido mara! ¡Sonido chanclota! ¡Ah, chanclota! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, chanclotas! ¡Póngale sabón! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya se armó la rueda! ¡Ya se armó la rueda! ¡Ya está bailando la cholondrina Belito! ¡Ya está bailando la cholondrina Belito Pérez! ¡El faramañoso! ¡Ah, César! ¡Mira, mi César! ¡Échale, papá! ¡Échale, papá! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sonido, mi César! ¡Sonido, mi César! ¡Despeídala! ¡Despeídala! ¡Eh, eh! ¡Échale, papá! ¡Ya llegó chanclotas! ¡Ah, chanclotas! ¡Sonido chanclotas! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Un chanlazo! ¡Acabón! ¡Agoniza! 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 ¡Se va! ¡Continuamos adelante con un fotito musical! 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 ¡Continuamos adelante con un fotito musical!